Es un hecho importante, es uno de los locales más grandes que tiene el PRO hoy en la segunda sección electoral. Vinimos a acompañar a todo el grupo del PRO de Salto, y en especial al amigo Daniel Arimay, que la verdad está haciendo un trabajo muy bueno como concejal, y está haciendo un trabajo muy bueno por la sociedad de Salto, en especial con el tema social. Bueno, en cuanto a seguridad, ¿qué es uno de los temas que más le preocupa a la provincia, bueno, al país, pero a la provincia en este caso? Nosotros estamos trabajando muy fuerte acá, la verdad estamos coordinando muy bien con el señor Intendente de Alessandro. Vinimos a recorrer el otro día unas obras que son la obra de la comisaría, y prontamente podemos empezar a plasmar el esfuerzo que se hizo el año pasado con el Fondo Provincial de Seguridad para la instalación de cámaras y de centros de monitoreo. El jefe de policía ha pidido su pase a retiro, cosa que el ministro se lo concedió. La verdad que después de una muy buena etapa de gestión de él, culmina muy bien en la policía. ¿Por qué estos cambios así de cúpulas tan importantes? No, son cambios que se dan naturalmente y son generacionales. Nacionalmente una policía se tiene que ir renovando constantemente, y hoy la verdad que el jefe de policía saliente sentía que su ciclo ya estaba culminado con su logro de los objetivos y se fue por la puerta grande. ¿Esto va a traer aparejado cambios en todas las comisarías? No, en algunas sí como en otros no. En algunas sí como en otros no. Acá hay dos buenos comisarios como son Paolini y Paguasi, que tengo entendido que están trabajando muy bien. Yo por ahora no aviso de ningún cambio acá en Salto. Hablar de inseguridad, hablar de adicciones, es un tema que va de la mano. Totalmente, totalmente. La provincia ahora debe encarar un profundo plan para el tratamiento de las adicciones. La verdad que es una enfermedad, es una enfermedad que hoy la mayoría de sus víctimas, por así decirlo, son nuestros jóvenes, y la verdad si no hay consumo se simplifica un poco más la cuestión. El tema del narcotráfico es muy complejo, lo combatimos, pero también hay que dar una salida para el recupero de las adicciones de los jóvenes. En el cine hay un tema también que es preocupante, que es el tema que todos tienen llegada a las armas. ¿Es fácil conseguir un arma? Eso es verdad. Yo la verdad que soy de una ciudad acá de la zona que es Zárate. Lo veo constantemente cuando tenemos hechos delictivos y aprendemos a las personas que tienen tendencia ilegal de arma. Cada uno puede tener su motivo, pero me parece que debería haber una legislación un poco más dura para quienes porten armas de forma ilegal, porque la verdad hay vidas atrás de cada una de esas consecuencias. Creo que en Salto pasa mucho que los vecinos se quejan de que los efectivos policiales usan sus teléfonos celulares. ¿Qué es lo que se puede hacer para revertir esta situación? En cuanto nosotros llegamos, la única forma que hay en algunos distritos, por ejemplo en Salto, de comunicarse entre las policías son justamente con sus teléfonos celulares. Ahora, a medida que vayan trayendo los equipos que ya empezamos a entregar en el conurbano encriptado, cada policía va a tener su equipo encriptado, así no puede usar su teléfono celular. ¡Gracias!